En este video quiero compartir con ustedes esta belleza de mariposita que fotografié en mi jardín, en mi casa de panze, en Cali, Colombia. En mi acostumbrada vuelta por mi jardín, me topé con esta mariposita que se llama Leptotes cassius, que pertenece a la familia Licaenidae, subfamilia Poliomatinae y Tribu Poliomatini. Los que no la conocen no se pueden imaginar lo pequeñita que es. Me tomé el trabajo de medir la flor donde está posada y tiene 5 milímetros de ancho. Con eso se pueden hacer una mejor idea del tamaño de este bichito. De la cabeza a la punta de la cola, la mariposa es más pequeña que la flor y aún así es espectacular y está llena de detalles. Nuestro país aloja en su territorio el 9.42% de los Licaenidae del planeta. Tenemos solo 9 especies de la subfamilia Poliomatinae y todas pertenecen a la tribu Poliomatini. Abajo les dejo el enlace a la fotografía original, que siempre tengo en mi galería de Flickr. Allí podrán ver la foto con toda la resolución y además encontrarán los detalles pertinentes, no solo del bicho, sino de la técnica usada para obtener la imagen. Es innegable lo que está progresando la inteligencia artificial. Durante un poco más de un año, he buscado herramientas que me faciliten la labor de hacer videos divulgativos. He ensayado de todo. Pero créanme, por ahora está más fácil grabar el video a la antigua que usar varias herramientas para obtener un resultado que todavía está lejos de lo que busco. Yo no quiero engañar a nadie para que piense que fui yo, y no una o varias herramientas de inteligencia artificial, quienes terminaron compilando el video. De hecho, tengo claro que cualquier voz clonada va a vocalizar mejor de lo que yo mismo lo hago, pues leerá el texto que uno le ponga sin tragarse letras ni cambiar sílabas, cosa que solemos hacer los seres humanos con mucha frecuencia. Lo que yo estoy buscando es que el mensaje quede claro, sin que yo me tenga que embarcar en todo lo que implica grabar y editar la voz y el video. Ya veremos cómo se desenvuelve esto. Por ahora vamos progresando, pero aún no llegamos.